Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Madrid, Madrid de noche. Amigos, tenemos Madrid de día y Madrid de noche. ¡Acompáñadme en esta aventura! ¡Vamos para allá amigos! Madrid es una ciudad que no para. Está en pleno funcionamiento las 24 horas del día. ¡Vamos! 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 Preciosa la iluminación, preciosa amigos Con la luna presente, allí, allí la tenéis amigos Una maravilla, una maravilla amigos Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Callao, plaza de Callao Seguimos amigos Hola 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 La calle Proveciados Aquí estamos en la Puerta del Sol de noche Aquí estamos en la Puerta del Sol de noche La Puerta del Sol es donde se encuentra el reloj que da la bienvenida cada 31 de diciembre al nuevo año Toda esta plaza que veis aquí en la Puerta del Sol, aquí se concentran más de un millón de personas cada 31 de diciembre para dar la bienvenida al nuevo año La Puerta Cuchilleros de la Plaza Mayor Puerta Cuchilleros de la Plaza Mayor El Mercado de San Miguel 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 Yomén El Mercado de San Miguel El Palacio Real Bueno, lo poco Lo poco que vemos iluminado Pensaba que estaba más iluminado Está más iluminado el lateral Amigos, y aquí desde la Plaza Mayor de Madrid Nos despedimos en el vídeo de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!